Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar Yo me pregunto por qué, sí, por qué me enseñaron a amar Si al amar te mataba mi amor Urla a todos de ver todo por nada y al fin de un adiós despertar Llorando, donde estaba Dios cuando te fuiste Donde estaba el sol que no te vio como una mujer No entiende nunca que un hombre da todo lo tanto a su amor ¿Quién me hace creer en otros destinos? ¿Pero quién deshace así tanta ilusión? Dios, soy una canción desesperada Gritando mi dolor y mi traición